Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por todo ser gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión, esto es de primera mano, yo soy Gustavo Adolfo Infante, programón que traemos para ustedes, Anaí, el día de hoy, y dice, Mia Colucci, cómo le cambió la vida, hay un antes, un durante y un después de Mia Colucci en la vida de Anaí, mi querida Disturión, muy buenas tardes. Muy contenta, y aquí en el lugar de mi güera, porque anda de vacaciones, mi Erika González, y les quiero decir, oh, que solamente unos días bien merecidos, sigue disfrutando mi güera, y miren, esta exclusiva es una más de la gustada sección, muy gustada, a discreción, Just Top rompe el silencio, habla no solamente del infierno que vivió en prisión, sino lo que está pasando actualmente, que la regresó a estar tras las rejas. Oye, pero no digas así, la gustada sección, no digas, no digas porque eso parece, parece, en la gustada sección, Mercado de Lágrimas, en la Carabina de Ambrosio, ahí soltaste la edad de hermano, yo sí la entendía a mi hermana, la gustada sección, Mercado de Lágrimas, en la Carabina de Ambrosio, Lalo Carrillo, buenas tardes. Buenas tardes, la más likeada, ya así vamos a ponerle entonces, y miren, yo les voy a platicar de Luis Enrique Guzmán, nos lo encontramos el día de ayer en el festejo de Doña Silvia Pinal, y evidentemente había que preguntarle acerca de la resolución por la prueba de ADN que se hizo sobre Apolo, qué es lo que nos tiene que decir, ya tiene los resultados, es positiva, negativa, cómo lo toma, se lo vamos a decir más adelante, pero nos arrancamos luego luego con la información, y justamente el día de ayer fuimos el primer medio que en exclusiva tuvo en vivo a la señora Doña Silvia Pinal, hablando con los medios, comunicando cómo se sentía en este su cumpleaños, que le llevaron otra vez sus chiritos en nogada, allí estuvo también Alejandra Guzmán, y habló acerca de la fundación que se crea, que se constituye en nombre de su madre, y pues obviamente para protegerla y para que no la hagan tranzas. Silvia Pinal celebró 94 años de vida. La primera actriz festejó en compañía de toda su familia, una reunión íntima con pocos invitados. Con mucho gusto, con mucho amor, a mí no me asusta la muerte, la muerte se va y viene cuando a ella su gana, a mí que no me meta. Feliz de estar con mi mami, perdón mami. Pero me da mucho gusto, ya estamos celebrando todos juntos, estamos comiendo chiles en nogada, pastel. ¿Qué le regalaste a Alejandra? Yo, ¿qué le regalé? Unas pijamas, unos calcetines, unos guantes, cositas para el frío que viene. Besos, que la amamos, que la queremos, es para nosotros un orgullo, una inspiración, un ejemplo. Y siempre pues estar aquí pudiéndola celebrar y festejar para nosotros, pues es lo máximo. La actriz se encuentra mejor que nunca, querida y amada por su público y seres queridos. ¿De cuántos años te sientes? ¿De cuántos años me siento? Me siento como de 18 años. ¡Eso, mamá! ¡Eso es mi gema! ¡Ah, ya le canté! Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Voy a tener que poner la diva encantada. ¡Claro! Alejandra Guzmán habló sobre el nacimiento de la Fundación Silvia Pinal. Ah, no, pues nos sentimos muy bien. Nada más es cosa de que todo agarre su cauce y todo se dirija a la nueva Fundación Silvia Pinal. ¿Cómo ves que ya sabías que habíamos hecho la Fundación Silvia Pinal? Las dos rosas las están pagando. ¿Para que haya premio Silvia Pinal? ¡Ah, caray! El premio Silvia Pinal. ¡Claro! Todavía no sabemos, pero en cuanto se ponga todo en orden, claro. Es una gloria tener a doña Silvia Pinal viva y sabes que hoy aparecen unas notas tan desagradables, tan feas, un festejo tan hermoso de sus hijos, de la gente más cercana a sus amigos y decían a Silvia Pinal le van a practicar la eutanasia. O sea, dejemos de decir estupideces, por favor, estamos hablando de, aparte de una mamá, de una abuela, de una bisabuela, de una amiga, de una mujer que ha hecho absolutamente todo en el ambiente artístico, una mujer que tiene todas las credenciales y todo el cariño del pueblo de este país. Porque aparte hoy es el mero día, es el día de hoy que se difunde la información. Entonces, creo que si hubo cosas tan bonitas como lo es el reconocimiento de sus hijos, el estar ahí presentes, la señora. Creo yo también desafortunado de repente tocar estos temas que entiendo, son inevitables, evidentemente uno siempre va viendo los panoramas, pero delante de la señora me parece de muy maltino de repente preguntar acerca de la muerte, por ejemplo, que la señora con todo el corazón responde acerca de eso, pero me parece que no era el momento, no es el lugar. Hay momentos para ese tipo de preguntas y no delante de una persona que al día de hoy sigue celebrando y sigue festejando y eso es lo que tenemos que aplaudir porque al final es una gran mujer que marcó historia. Toda información tiene un lugar y un momento, ¿no? Y era el momento de celebrar. Y también de agradecer a la familia el gesto de salir a dar la cara a la prensa, que la señora nos diera unas palabras que son oro molido para quienes lo habemos y escuchamos. Para el pueblo en general, para toda la gente que respetamos y queremos a Silvia, te mando un beso muy grande, muy respetuoso. Todos de regreso les platico que a propósito del cumpleaños 94 de la diva doña Silvia Pinal, su hijo, su único hijo, varón Luis Enrique Guzmán, estaba ahí y de una vez le preguntamos qué había pasado con el examen genético, que sabía al cual se sometió junto con Apolo, su hijo, para ver si es el papá biológico del nene o no. Tras vivir una tormentosa relación sentimental con Maguila Laguna, Luis Enrique Guzmán reveló si podría volver a enamorarse y comenzar una nueva historia de amor. ¿Yo? Pues quién sabe, ciscado sí estoy. Ciscado estoy. Bien ciscado estoy. No, yo no la voy a buscar. Si llega, que llegue, pero yo no lo voy a buscar a ningún lado. ¿Qué tiene que tener una mujer? ¿Qué tiene que tener una mujer? Pues mira, ser sencilla y auténtica, que ser honesta. Las cosas, la verdad yo no pido mucho. Yo tengo relaciones muy bonitas de amistad con mis amigas y una chava que vive en Estados Unidos, que somos muy buenos amigos, pero pues hay un poco de distancia. Y más amistad que otra cosa, la verdad. Estoy a punto de tirar el celular por la ventana. Si lo conservo es nada más por el WhatsApp para mi familia y mis amigos, pero es que creo que ahora se gasta uno mucho tiempo en las redes. Fue cuestionado sobre los resultados de la prueba de ADN que se realizó en días pasados por la presunta paternidad del menor Apolo. Eso no tiene nada que... Bueno, obviamente que los juzgados están cerrados, están en paro. Hasta que no abran el paro no sabemos nada, pero no quería hablar de eso, nada más quería hablar del cumpleaños. Les agradezco mucho. Lo único que sí les quería decir es que, bueno, yo jamás en mi vida le he mentido al niño y no voy a empezar ahorita. Si a las personas les pareció que fue mala idea decirle lo que le dije, pues esa es otra cosa. Pero pues yo así lo estaba criando y nunca le dije una mentira y no iba a empezar ese día. Yo prefiero hablarle con la verdad siempre. Y así lo estuve criando. Yo digo, cada quien tiene su opinión. El señor E. Guzmán puede actuar como él guste. A mí en lo personal, para un niño de cuatro o cinco años, la edad que tenga Apolo, me pareció demasiado fuerte las dos acciones. Primero, el decirlo públicamente, que él consideraba que no era el papá y abandonarlo o correrlo de la casa o como haya sido. Y la segunda, cuando se encuentran en el forense. Sí, así es. Y le insifo, Instituto Nacional de Ciencias Forensas, y le pregunta, ¿tú eres mi papá? Y le dice, no, no soy tu papá. Pregúntale a tu mamá quién es tu papá. Ni siquiera le preguntó, le dijo, hola papá. Le dijo, yo no soy tu papá. ¿Quieres saber quién es tu papá? Pregúntale a su mamá. O sea, ni siquiera le estaba preguntando al niño algo. El niño dio por hecho que estaba viendo a su papá. Pero bueno, él considera que hizo lo correcto. Ya veremos. Pero también él dice, así es como yo lo eduqué. La diferencia es que durante más de un año, tengo entendido, no lo ha vuelto a ver. Entonces, pues, en un año la educación cambia, el niño está creciendo y creo que sí es un golpe muy fuerte. Y evidentemente, hace rato hablábamos, ¿no? De temas complicados que no se deben de abordar en el cumpleaños de la señora Silvia Pinal. La diferencia es que ahí no está la señora Silvia Pinal, a quien la familia nos lo ha dicho, ha tratado de mantener muy aparte de ese tema, que ella no conozca. Y evidentemente, reconozco y aplaudo a todos los compañeros reporteros que guardaron prudencia y hablaron estos temas delicados sin estar la señora Silvia Pinal, que creo ahí ya las cosas son completamente diferentes. Ahora él dice que no quiere el celular, que lo quiere aventar porque nada más lo conserva por familiares y amigos, pero pues nunca dijo, ¿y el trabajo? Entonces, ¿cómo para el trabajo también es herramienta? Que las redes sociales le quitan mucho tiempo. Bueno, creo que él tiene tiempo. No, pero dice que por el WhatsApp, que por cómo se comunica a la familia, pero pues también en el trabajo. Yo no conozco una persona que trabaje, que no le llegue una notificación de trabajo por un chat de Pero si tienes trabajo, si tienes trabajo. O si necesitas trabajo. No tiene. Es que no sé, no tengo idea. Pero así que uno diga, Luis Enrique, el ultratrabajador, no que yo sepa, a lo mejor sí. Aunque sí le debo reconocer que salió, que quiso dar entrevista, aunque sus palabras, digo, tal vez no son muy afortunadas para él mismo, pero quiso dar entrevista. Oye, la que está, ya se quedó así el ritus de mal humor, de malhumorada, la señora Pazquel, todo el tiempo está de mal humor, ¿no? Sí, yo pensé que estaba muy... Pareciera que estaba contenta. Por la ver encanijada. Pero a lo mejor... Estaba contenta. Ajá. ¿Y por qué no se lo dijo a su cara? No, pero yo creo que... Que le mande un mail a la cara, estoy contenta. Yo quiero mucho a Silvia Pazquel. Yo creo que ya... A ver, estás contenta, sonríe. ¿Cómo son? Estás encabritada, no sonríes. Híjole. Es el seño ya, tal vez así, o sea, hay gente que se ve así. Yo también me veo así de repente, yo estoy muy feliz. O tal vez estaba la defensiva de ver tanta prensa, no sé, pero ella estaba contenta. A ver, estoy bien contento. Híjole. Muy contento. Oigan, ¿quién estaba? Yo creo que estaban todos contentos y eran solamente 20, porque Efigenia Ramos, que es la mano derecha de doña Silvia Pinal y un apoyo muy grande para la familia en estos años, ella habla de cómo se dio la celebración, quién la organizó, qué fue lo que comieron y por qué no más se invitaron a 20, cuando el año pasado, recuerdan que había mucha gente, polulaba la gente ahí. Efigenia Ramos, asistente personal de Silvia Pinal, fue la primera en llegar al festejo de la actriz. Dio detalles de esta celebración íntima con solo 20 asistentes. Pues mira, me avisaron anoche apenas, apenas me avisaron anoche que iban a hacer una comida sencilla. ¿Quiénes organizando? Pues mira, ahí Silvia, Alejandra, sí, y bueno, pues este, ya traigo unas cositas también. No, yo ahorita este, traigo algunas cosas, prefiero no decir. Comida, adornos, regalos. No, comida. Sí, entradas y eso. Le van a traer cochinita pibil, chiles en hogada y este, y que más alambre, cosas así. Oye, ¿el festejo es hoy y también mañana o hoy? No, mañana no, no lo van a hacer mañana. A mí me avisaron anoche que iba a ser hoy. ¿Por qué? ¿Sabes esta vez por qué? No, no sé, no me dijeron. No, sí. ¿Iba a haber mariachi y como cada año? No, no, porque, pues no, no sabía yo que sí iba a ser hoy. De hecho, el grupo Dinamita quería venir y pues no, no, no le avisé. Chuchito y sus clásicos de Puebla querían venir también hoy y tampoco les avisé. ¿Sabes que antes va a haber pocos invitados? Sí, poquitos. Es una comida muy íntima. Creo que decidieron bien, ¿no? Oye, a ver, yo que me meto, ¿no? Pero pues un poco pesada la comida, ¿no? Chiles en hogada y cochinita pibil por así de 94 años. Pero bien, que le empaca, dice que tiene muy buen apetito. O sea, pero es lo que quieras. ¿Qué quieres? Un chilito o también tenemos cochinita o también tenemos alambre o puedes de a poquitero. Pues pesadita las tres que mencionamos. O sea, nuestra edad no la comemos ya tan seguido, güey. A ver, ¿y tú no vas? O sea, si ahorita llegamos, porque se ve que va a haber recalentado porque de carne había un paquetón para 20 personas. Sí, veamos de ir. Sí, vamos. Y nos dice Efi, ¿qué quieren? Tengo chilito, tengo cochinita y tengo alambre. ¿Qué le dices? No, es muy pesado para mí. Ay, claro que échame dos de alambre. Pero, Gus, tienes razón en el hecho de que es una señora de 90 y tantos años. Es una señora de 94 años, Eduardo. O sea... Pero ¿a poco a los 94? No puede. Yo imagino que el geriata le deja todo disfrutar. Probablemente... Y se ha dicho mucho que tiene muy buen apetito doña Silvia Pinal, que come muy sabrosito, no tiene problemas de divertículo ni de ese tipo de cosas. No, yo no soy su médico, no lo sé. Lo más opino es una opinión que es pesada esa comida para ella. Pues sí. Nada más. Pues sí, pero los invitados... Yo creo que para cualquiera. Por ejemplo, para los que trabajan, Alejandra Guzmán, que es cantante, ella no puede comer nada de eso antes de la presentación. Nada. Claro, no. Muchos no comen hasta que termine. Ah, pero a lo mejor no cantaba... Cantaba a lo mejor hoy. No sé, no desconozco, pero... Yo digo que esto... Mira, a mí lo que me pareció muy bien, a eso sí no lo cuestiono, es que solamente hayan sido 20 invitados, incluyendo a la familia, porque yo creo que sí te puedes engentar. Ahí sí me parece que el año pasado era demasiada raza, o sea, demasiado invitado. Y muchos de ellos de ahí se fueron hablando, entonces más vale. Y también lo que creo que cabe recalcar... Nombres, nombres. ¿Quiénes? A ver si... Nombres. Por ejemplo... No digo, ni más. Ah, entonces, ¿para qué? A ver, ¿para qué dices? Pues sí, pero ¿a poco no? O sea, ¿para qué llevas a tanta gente? ¿Para qué ande hablando mejor los más cercanitos? Que disfrute la señora su comida tranquila en paz. Pero a un año de distancia, dime quién fue el candudo sicón ahí. La verdad... Ahí habían varios ahí. ¿Cómo? No, que ya, sosiégate. O sea, ni sabes. A ver, lo que... Yo no sé nada. Espérate, lo que yo creo y sí también me di cuenta es que Efi antes decía le vamos a hacer, ya le preparamos, ya esto y al otro, y en el discurso de en esta ocasión... Me avisaron. Me enteré, querían venir, yo no supe, apenas a mí ayer en la noche me dijeron, yo estoy aquí presente, pero como que ya no está siendo tan partícipe de todo, porque antes los discursos eran le vamos a hacer, le conseguimos... El año pasado ella puso las carnitas, o sea, ella fue muy más proactiva en el festejo. Pero ahí también quien estuvo presente, fíjense que es Rafael Herrerías, ya lo veíamos en la imagen con doña Silvia Pinal, él habla acerca, pues de la asociación Rafael Banquels, porque recuerden que él también pertenece a la asociación, habla de la destitución de la señora Silvia Pinal y pues de repasadita le preguntamos de Luis Miguel, porque recordarán que en algún momento él habló de la supuesta boda del Sol de México, ¿qué tiene que decir? Creo que ya no quiere hablar nada de Luis Miguel, lo regañó. Como benefactor y miembro de la fundación Rafael Banquels, Rafael Herrerías opinó sobre la destitución involuntaria de Silvia Pinal como presidenta de esta institución, aseguran la actriz fue víctima de fraude. Pues siempre se ha apoyado, seguimos trabajando en ello, no se le cambió el nombre. Si la quitaron de su cargo, ya no tiene poder. No puede trabajar a esta edad, no. Sí, pero ya no puede tener poder, o sea, ya no tiene... No puede trabajar a esta edad, no puede trabajar, no puede firmar, no puede hacer nada, entonces... No te sabes decir exactamente, pero no lo puede hacer. Digo, la señora está... No digan que es por eso. ¿Pero por qué no le dejaron a lo mejor a alguno de sus hijos a cargo? Que ellos no son parte de la fundación. Pero se quedó la señora Garrido. Sí, está bien, gracias. Pero se quedó la señora Garrido, o sea, ¿por qué no quedarse alguien más y quitarle el poder a la señora Silvia Pinal? No, es que no puede la señora Poder, no se lo están quitando, señora, entiéndalo bien, por favor, yo creo que está usted mal, ¿no? No le están quitando, ella ya no puede firmar, no puede hacer cosas. No puede ser interés por parte de los hijos, pues es una asociación pública, no es una asociación de la señora Silvia Pinal, tiene su nombre y se le cambió el nombre nada más, fue todo. En otros temas, un poco molesto aclaró la controversia que causaron sus pasadas declaraciones. Aparentemente, aseguró Luis Miguel, ya se había casado, sin embargo, se equivocó, pensó que le preguntaban por la boda de Michelle Salas. Es que me preguntó una cosa que yo entendí mal y punto, fue todo. ¿No se molestó Luis Miguel por estas declaraciones o algo, señor? Las aclaré, señorita, las aclaré a tiempo, las aclaré y dije, yo entendí incluso, tan claro está que dije que porque mi señora estaba mal, mi señora tiene casi más de año y medio fallecida, entonces yo creo que la prensa no toma en cuenta las cosas. Pero si hizo noticia... Por eso, si la hacen ustedes, no la hice yo. Yo me equivoqué, yo me equivoqué, no oí la pregunta, estaba a 10 metros. Yo no la entendí bien, yo creí que estaban hablando de la boda de mi señora. No, no he hablado con él, no vuelvo a hablar de él. Es que conociendo a Luis Miguel se ha molestado. Pero él, bueno, él ya aclaró que se trataba de una malinterpretación porque él menciona incluso lo de su mujer, pero don Rafa, nada más, no se enoje tanto con nosotros porque le puso regañón hasta a Mariana cuando le pregunta a Mariana por una situación que realmente sí da mucho de qué pensar porque no nada más se trataba del cambio de nombre. Recordemos que ya tuvimos aquí una videollamada con Iván Cochegrús donde se confirmó también lo que la propia Alejandra Guzmán dijo a una revista asegurando que querían crear esta fundación de doña Silvia Pinal porque en la de Rafael Banqués había préstamos que no estaban autorizados, que la sacaron a ella sin hacerlas consultas debidas y había varias cosas que eran producto de una auditoría entonces no es nada más un cambio de nombre ellos decían vamos a dejar eso y que los inversionistas ya no quieren estar ahí y se pasen patrocinadores protectores y donadores ahora también por otro lado la contraparte le dijo a nuestra redacción a Osiris Carvajal jefe de información que ellos seguían que todo seguía igual que la señora Silvia Pinal era solamente presidenta honoraria y que lo que ellos constituyeran sería punto y aparte que no había cambios en la fundación Rafael Banqués entonces hay cosas que todavía siguen flotando en la duda vamos con otra vamos a darle vuelta a la información Silvia te mandamos un beso nuestro cariño y Rafa Ferrerías gracias también y no te enojes Rafael un abrazo les cuento que en esta nueva entrega de la plática que tuve en exclusiva con Anaí nos habla muy puntual de temas como RBD la gran gira internacional que tuvieron del peso que ha tenido Mía Coluche en su vida y la pandemia como la vivió por supuesto en familia oye cuando tu lugar seguro y tu sitio feliz aparte del hogar deja de serlo y de repente con quien tú pensaste que había una hermandad finalmente te das cuenta que tu hermandad está en tu familia y en tu casa y son con quien puedes confiar y quien te va a tomar de la mano para jalarte en el momento en que te quedes rezagada y también se va a apoyar en ti para cuando él quiera subir y que es un bastón se siente feo eso te voy a decir algo yo tengo muy claro muy claro donde está mi lugar seguro lo tengo muy claro entonces creo que cuando tú pones tu energía en quien te da energía pones tu energía en las personas los lugares y las cosas y los sitios donde realmente te llenas el alma simplemente no no es que no la pones en otro lado yo no tengo tiempo para conflictos porque no tengo la energía yo tengo un corazón abierto para quien quiera recibirlo quien no lo quiera recibir pues no tengo que intentarlo la verdad no después de esta gira que le pegó a un duro a Estados Unidos a Centro a Sudamérica y a México y donde tuve la oportunidad de si yo te vi chacoteando de verte y cuando te das cuenta lo que hicieron porque ese sombrero rosa era y esa de estrella era niños que ni siquiera estaban en camino cuando estaba de moda eso entonces yo creo que debe decirte Anaí ¿por qué no regresas? Ay vos te digo una cosa yo agradezco infinitamente me llevo en mi corazón el resto de mi vida eso que tú estás diciendo esta oportunidad que tuvimos de este reencuentro impresionante porque una vez más RBV nos demostró que es el fenómeno que nos aplasta a todos porque todos es como ¿en qué momento? ¿cómo? el Estadio Azteca 6 Foro Sol Madison Square Garden 2 absolutamente sold out el tour se vendió en 24 horas sold out o sea todo esto que 54 fechas en 24 horas Brasil, Argentina una cosa que dices ¿cómo es posible? una vez más RBV demostrándonos el fenómeno que es ese gigante y para mí haber sido parte te lo juro que me lo llevo en el corazón para siempre haber visto todas esas caritas esas almas cantando Sálvame y tener el honor de ser quien la interpretara y verlos a todos llorando y riendo y con cada canción y con cada baile y con cada grito eso es lo que me llevo para siempre eso viviré agradecida al resto de mi vida porque sucedió porque sucedió después de 18 años una vez más un gran parte de de Mia Colucci sí claro o sea hay hay artistas unipersonales de un personaje pues Chabelo toda su vida fue Chabelo pero tú eres Anaí yo quiero ser Mia Colucci toda mi vida tú eres Anaí no me la quiten pero perdóname déjame te digo ahorita tienes 41 cuando tengas 70 seguiré siendo Mia Colucci por favor y que nadie me la quite yo voy a ser un Mia Colucci el resto de mi vida yo la amo yo la llevo yo en mi corazón soy Mia Colucci siempre hay un antes y un después hay un antes y un después en tu vida de Mia Colucci sí claro en todos los sentidos y esta vez otra vez porque nos volvimos a encontrar y la volví a abrazar pero ahora con más fuerza y ahora con mucha más valentía ¿sabes? ahora desde esta que soy hoy y que y que valoro muchísimo más todo lo bonito y que y que valoro tanto el fenómeno que sigue siendo ese personaje que de verdad yo pensé que ya no y de repente darme cuenta cómo la recuerdan cómo la quieren cómo todas sus frases qué difícil es ser yo pero huele mi champú todo eso es como ¿sabes? o sea como decir algo hicimos bien algo estuvo bien pensado en ese personaje yo nomás necesito saber si sabes algo de Miguel si es todo ay ¿qué crees? que sí aquí está y en calzones Miguel vítete por favor ¿estás tranquila? súper tranquila y como siempre lo he dicho Gus creo que en la vida podemos o eso o vivir con rencores o vivir peleando o vivir enojados o vivir siempre buscando quién nos la paga o vivir con un corazón abierto la vida es bien rápida Gus la vida se nos va así hemos hemos vivido cosas tan hermosas que creo que hay que quedarnos con los recuerdos lindos y cosas tan fuertes también también entonces o sea somos de una generación que somos sobrevivientes de una pandemia ay sí Dios mío o sea el día de mañana que metas la mano a un abrigo vas a encontrar un cubrebocas y vas a decir a un abrigo a mi bolsa yo sigo con cubrebocas a verdad a todos lados tres años estuvimos aislados del mundo horrible y sobrevivimos y mucha gente no mucha gente se murió muchos queridos la verdad es que eso eso yo valoro y amo estos momentos donde me encanta estar rodeada de mis amigos de mi familia amo hacer cosas en mi casa recibirlos soy siempre quiero ser la anfitriona porque me gusta me gusta hacer ese pegamento sabes donde que una entonces cuando veo que algo no es así pues mi energía no va por ahí eso es todo pero eso no quiere decir que yo no tenga un corazón abierto para recibir siempre ese cariño que alguien me quiera dar y si no me lo quieren dar pues ya ni modo a mi me embeleza la belleza de Anaí que conforme ha pasado el tiempo en las diversas etapas de su vida es niña joven adolescente mujer plena bella lo que si tengo que cuestionar la verdad es que todos los artistas que han logrado darse a conocer por un personaje quieren deshacerse para seguir ellos adelante en su carrera y ella dice no a mi déjenme a Mia yo soy Mia Colucci aunque yo pienso igual que Gus entiendo tu punto cuando le preguntas evidentemente ella es Anaí es antes de Mia Colucci y tiene que seguir después de Mia Colucci ella quiere seguir siendo Mia ella quiere le tiene un gran cariño a Mia Colucci hay un antes y un después en su vida yo creo que es el agradecimiento y cariño que le tiene al personaje porque finalmente también ella decide seguir después de la novela RBD comenzar retomar una carrera más bien como solista y la verdad es que la gente no pensaba en Mia Colucci cuando la veían en el Festival Internacional de Chile cantando él me mintió y todo el mundo se quedó con ese performance que hizo que en su momento fue muy criticado porque era ella vestida de novia apuñalándose y decían ¿cómo? pero llamó la atención al final y que esa misma dirección del musical tengo entendido era este Jorge D'Alessio quien le hacía los arreglos durante sus presentaciones su cuñado en la gira que estaba realizando como solista y que incluso ella estaba pegando tan fuerte como solista que ella es quien le da la mano a Cristian Chávez para impulsarlo en su carrera como solista y sacan un dueto juntos porque ella estaba ya muy bien posicionada oye Cristian Chávez como que le volteó bandera yo creo que con el tiempo yo creo que se van a arreglar ojalá que sí creo o percibo eso más bien porque yo cuando me he encontrado a Cristian a pesar de que yo en algún momento le he dado duro la verdad es que es una persona como lo has criticado o sea he criticado muchas acciones cuando me lo he encontrado es una persona que escuché tu punto es válido no creo que sea así pero se presta al diálogo entonces yo creo que en algún momento se prestará con Anaís si quiere porque Anaís se ve como muy relajada y ella dice mi energía va a otro lado y miren hablando de quien ha sido vaya no solamente criticada sino que también sigue purgando no es una sentencia pero si fue un acuerdo legal estamos hablando de Jocelyn Hoffman mejor conocida como Jostop en exclusiva de primera mano y en esta sección que se llama a discreción me senté con ella y ella no solamente durante los siguientes días va a hablar de varios puntos pero en esta ocasión nos habla de este nuevo proceso que enfrenté y que hace días la llevó a nuevamente estar tras las rejas fue en agosto de este año cuando Jostop protagonizaba de nuevo la cima del escándalo había sido arrestada otra vez ¿por qué? 2018 fue un año decisivo y de aprendizaje para la influencer Jostop quien pasó de lo viral a lo legal por describir y ejercer juicio sobre un video en el que se violentó sexualmente a una menor de edad quien denunció a Jocelyn Hoffman por delito de pornografía infantil en el 2021 Jostop fue encarcelada y luego de cinco meses liberada por el recurso de justicia restaurativa es decir aceptó cumplir con la perspectiva de género en sus plataformas de difusión entre otras condiciones pero fue también en el 2018 cuando la influencer acordó una sociedad para invertir en dos negocios de uñas y spa decisión que seis años más tarde la llevaría de nuevo tras las rejas yo te puedo decir que usé mis redes personales que esas son personales y privadas compartí un departamento que es de mi mamá y por eso se pidió mi arresto en exclusiva y de primera mano Jocelyn Hoffman y su abogada explican cómo fue que luego de que promovió una demanda mercantil contra su ex socia y su pareja por desfalco la acusada a su vez denunció ante el juez ataques no por parte de Jocstop sino de sus seguidores en redes logrando unas medidas de protección que dice fueron violadas ella presenta y pide esas medidas de protección al poder judicial de la Ciudad de México y dice que siente vulnerado su seguridad integridad derivado de no de las publicaciones de ellos sino que de los comentarios que hacen las seguidoras de ellos a estas publicaciones se responsabiliza a Joc de lo que dicen otros en reacción a algo que ni siquiera menciona exactamente si están diciendo lo que dice concretamente la petición de esta chica y el juez lo considera así es que ellos no impidió que estos 6 millones de seguidores que ella tiene en una transmisión en vivo hicieran referencias que pudieran resultar agresivas a esta chica fue en marzo de este año cuando censuraron sus cuentas públicas Instagram TikTok Facebook y X pero la publicación de Joc fue en una cuenta personal no incluida en la lista y donde nunca dicen mencionó a la presunta defraudadora me quieren desaparecer del mundo digital o sea literal eliminar mis cuentas apoderarse incluso hasta de mi nombre Jocstop la marca que ya no sea ni siquiera mía un homicidio digital y así se le hizo saber también al juez o sea se le hizo saber que estaban poniendo en riesgo la voz de Joc es una censura previa que está prohibida además su trabajo porque ella es licenciada en ciencias de la comunicación y para pues para colmo el tema de el interés superior de su hija esta era la fuente principal de ingreso de mi familia mientras la demanda contra su exocia continúa como fue para Joc volver a los reparos ahora con una familia afuera ahora en esta situación ya con una hija con una bebé ya lo que te pase ya no es cualquier cosa ya le afectas directamente a una menor le afectas a una niña que que me necesita que soy su lugar seguro y que ni siquiera todavía sabe hablar o sea ni siquiera le puedes explicar y comunicarte bien que está pasando porque no está mamá porque no está mamá y digo aunque no fue mucho tiempo la sensación el incertidumbre de donde iba a parar lo volviste a vivir si yo tuve una llamada y le hablé a Gerardo bueno él ya sabía que me iban a arrestar este porque ahí mismo lo dijeron pero le hablé a Gerardo y le dije como vas o sea que está pasando y ahí escuchaba a mi hija que decía mamá 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 entonces yo decía está que fuerte como ella siente como o sea porque no sabe pero siente que hay algo que que está pasando con su mamá más adelante primero tengo que decir que no es culpa ni responsabilidad de Ainara la verdad es que fue un proceso muy duro yo estuve muy sola viví una prisión muy solitaria oye a ver Alice no eres su abogada no tampoco eres su vocera pero esto de Ainara no se pudo haber solucionado desde un principio con voluntad y decir si la regué perdóname ofrezco una disculpa y hacerlo desde el principio no fue uno como ahora me monto en mi macho te digo una cosa son preguntas que la misma Just Top no puede responder ella tiene y menos yo ella tiene hasta el momento que cumplir con ciertas indicaciones impuestas por este acuerdo de abreviación o disolución del juicio donde no puede citarla no puede hablar del caso puede solamente hablar de su testimonio de lo que ella vivió y de lo que ella ha cambiado a partir de ahí y es lo que vamos a tener en un ratito más oye pero lo que yo también tengo una duda y es en esta primera entrega que hace ella menciona acerca de la lista de redes sociales que estaban prohibidas para no hacer publicaciones pero que en otra que no venía en la lista entonces no es la publicación que se comparte de una venta de una casa si es un en vivo en donde habla del proceso y que no pertenecía a la lista te cuento inicialmente estamos hablando del mes de marzo cuando ella hace un en vivo y muchas personas que la siguen tiene más de 6 millones de seguidores empiezan a hablar mal de esta ex mejor amiga ex socia que está ahorita siendo investigada por supuesto fraude contra Jobstop Jobstop es quien la denuncia quien la demanda pero ella hablando de ese en vivo ella si habla de eso eso es en marzo a partir de esto esta persona esta mejor amiga interpone o promueve unas promociona estas líneas de no hablar de protección donde se le prohíbe y se le cancela se le censuran estas cuatro plataformas de red social ella desde marzo no tiene ingresos desde marzo no tiene manera de publicar nada utiliza una página o una plataforma absolutamente personal de Facebook para anunciar la venta de la casa de su mamá porque imaginarás tú que desde marzo no está ella proveyendo a su familia y requieren de dinero es por eso que esta persona hace válido dice ah porque ahí no es Jobstop sino la gente que ve este anuncio y empieza nuevamente a hablar mal de esta persona y es por eso que ella hace válido esto dice que es violada esta ley de protección y la encierran tras las rejas en treinta y tantas horas creo yo que aquí debe haber un precedente ¿por qué? porque no es Jobstop quien habla de ella sino los seguidores y es por los seguidores que ella es arrestada y en este lugar podría estar cualquier persona incluso en este momento yo si alguien o cualquiera de nosotros cuando otras personas opinan y no ella y es ella quien tiene que llevar a cabo o tiene que enfrentar este arresto porque aparte de recordar que ella o sea Jobstop tiene una denuncia en contra de la persona que se trata de proteger porque Jobstop lo que da a conocer previo a que le pusieran estas restricciones es que en la sociedad que tenían no se estaban presentando bien las cosas y entonces exige justicia y por la justicia se le va por los seguidores bueno yo me quiero suponer que a esta persona Jobstop le ha de haber servido el tiempo desafortunadamente a veces uno aprende a patadas que estuvo en la cárcel porque era demasiado agresiva en sus demasiado e insultaba a la gente de una manera menores de edad y demás o sea no por tener un micrófono donde está el micrófono ahí el micrófono no somos los dueños de nada simplemente somos un medio de comunicación ahora si vámonos directamente con Luis Enrique Guzmán hijo de doña Silvia Pinal y le preguntaron a los medios de comunicación sobre la destitución de su señora madre al frente de la asociación Rafael Banquel que ella misma creó y presidió durante 30 años son las mañanitas que cantaba el rey David Luis Enrique Guzmán celebró un año más de vida de su madre Silvia Pinal habló sobre la dicha de disfrutar este día tan especial en compañía de toda su familia bueno estamos queriendo celebrarle su cumpleaños a mi mamá que está de maravilla está contenta está feliz con lágrimas en los ojos hicimos un brindis muy bonito están aquí la única que falta es Stefi que creo que estaba tomándose unas fotos o no sé qué pero pues estamos todos los que tenemos que estar 94 que sabemos porque parece ser que quién sabe ella pudo haber cambiado su acta de nacimiento en algunos que otros momentos entonces no sabemos qué edad tiene bien 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 pero calculamos que 94 el mero día de su cumpleaños pero hoy se adelantó sí bueno creo que se les facilitaba a todas a mis hermanas y a mi sobrina y a todos los invitados más hoy que mañana Alejandra le trajo unos regalos muy bonitos una pijama una mascada otras cositas ahí yo le traje una cobija muy calientita para cuando empiece el frío cositas así de detallitos que ella disfruta mucho tiene los mejores recuerdos junto a la diva de la época de oro del cine mexicano a mí me tocó la mejor porque ya mi mamá ya estaba un poquito más consagrada en su carrera y tenía mucho más tiempo para mí para Alejandra que cuando estaba trabajando de todas maneras se la pasaba todo el día ya sea en los estudios Churubus o en Televisa o donde sea y llegaba a las 3 y media a comer todos los días entonces era muy estricta en ese sentido teníamos una dieta muy estricta también ensaladas y nada de refrescos y cero azúcar era muy estricta pero en las cosas buenas en ser saludables y comer bien inevitable no preguntarte por la destitución de tu mamá no voy a hablar de otras cosas más que de lo del cumpleaños de mi mamá les agradezco mucho que hayan venido la verdad a todos habló sobre el nacimiento de la fundación Silvia Pinal que ayudará a quienes más lo necesitan pues mira estamos muy contentos porque se les va a dar lo que se les daba en la asociación hasta mejor y de alguna manera pues ya deja de ser la asociación Rafael Banquels y pasa a ser la fundación Silvia Pinal mira ahora sí que no hay ladrón en cofre abierto y siempre hay personas que si pueden se pasan de lanza y entonces pues hay que estar vigilando y sobre de las situaciones pues para que no salgan cosas así yo creo que mi mamá es muy capaz de tomar sus decisiones igual y ya no tiene tanto la fuerza para estar firmando y eso así pero pues toma sus decisiones claramente y lúcidamente y nosotros estamos siguiendo tratando de seguir sus deseos nada más la doña Silvia Pinal en este momento con todo respeto lo digo creo que ya no no está en condiciones de tomar ningún tipo de decisión sino de disfrutar la vida o sea gozar un poco de lo mucho que ha trabajado de lo que ha generado de lo que ha producido no nada más económicamente y como actriz sino también el corazón de la gente entonces ya a doña Silvia ya no la metan en rollo ya no la metan en broncas que si esto que el otro ya doña Silvia que sea feliz que vea sus telenovelas sus programas sus películas y que la vayan que la vayan a ver sus amigas que esté tranquila eso sí eso sí pero si también se está haciendo un mal manejo de la fundación que ella crea porque le entregan un dinero y ella decide con ese dinero crear la fundación originalmente para apoyar actores locutores y ver por el bien y durante muchos años la señora se dedica a realizar campañas ayudar a personas con programas como Mujer Casos de la Vida Real o sea siempre al pendiente no es justo que si fuera el caso que dice Alejandra Guzmán asegura que sí por medio de una entrevista que hay mal manejo pues también creo que sería correcto de él como hijo opinar al respecto de eso porque ya la misma Alejandra Guzmán confirmó la situación aunque como tú lo recordaste hace un rato la contraparte asegura que esto es una mentira total claro yo también comprendo la postura de una Silvia Pazquel de una Alejandra Guzmán porque ellas fueron Luis Enrique no ellas fueron las que promovieron instituyeron otra fundación o asociación y la realidad es que entiendo que no quieran injusticias para el nombre de su mamá que hasta el día de hoy ha sido intachable de acuerdo pero si hay algo que proceder que se proceda legalmente y que se vea a las personas pero no metamos a Silvia Pinal ya en esto creo yo oigan y hablando justamente para que la angustiamos si estamos de acuerdo con eso un beso para ella y miren Rocío Banquels que justamente es media hermana de Silvia Pazquel pues ella responde tajante a lo que nos dijo justamente en un audio en exclusiva aquí en de primera mano cuando un productor el productor de Grandiosas la acusó de haberlo golpeado bueno Rocío repite su versión este 12 de septiembre la última diva del cine mexicano Silvia Pinal está de fiesta pues se encuentra cumpliendo 94 años de edad y es Rocío Banquels quien a través de nuestras cámaras le mandó el siguiente mensaje de felicitación pues mira desearle que sea feliz con sus hijos reunidos juntos que siempre ella quiso eso y que por su trabajo a lo mejor no pudo ¿no? este y hoy por hoy que que sigue aquí que está bien este y que tiene el amor de sus hijos y la atención de sus hijos pues me da muchísimo gusto y que Dios la bendiga que le dé salud más que nada que es lo más importante y que y que mi hermana y sus hermanos tengan la oportunidad de seguir teniendo a su madre aquí en vida y que la honren y la amen porque los que ya tuvimos la desgracia de perder a nuestros papás es muy triste que pasen sus cumpleaños y que nada más digas feliz cumpleaños donde allá arriba porque sé que están allá arriba con Dios pero es bien triste y cuando yo veo que que las personas tienen a su mamá o a su papá aquí o a sus padres dices wow abrácenlos gocenlos festéjenlos y agradezcanles porque gracias a ellos somos Rocio Banquels nos compartió que no solamente se prepara para su concierto en el Lunario el próximo 25 de septiembre sino que antes estará de visita por San Pedro Tlaquepaque Jalisco donde dará el grito y donde de acuerdo a la tradición de ese municipio se da una semana después del 15 de septiembre el día 21 voy a ser parte del grito en San Pedro Tlaquepaque porque pues la verdad a mí me han tratado muy bien allá y me encanta poder ir yo no sabía que se daba una semana después allá y el día 21 voy a estar allá y el 25 voy a estar en el Lunario aquí en la Ciudad de México y pues también con mucho con mucho nervio parezco nueva pero bueno como decía mi papá el día que dejes de sentir nervio cada vez que te vas a presentar en algún lugar es que ya te moriste entonces sí es una responsabilidad siempre pisar un escenario porque el público pues se merece lo mejor del artista y yo siempre trato de dar lo mejor en medio de una agenda llena de trabajo Bankel confesó que a pesar de que en su momento dijo que jamás volvería a trabajar con el productor Hugo Mejuto ahora sí estaría dispuesta a reconciliarse con él en dado caso de un regreso de la gira a Grandiosas y si es que el público quiere que forme parte de ella mira uno cuando te molesta algo y te enojas tomas decisiones que a lo mejor luego dices no vale la pena es de sabios volver a analizar las cosas y pues también cambiar de opinión y pedir perdón yo no tengo nada que pedir perdón pero también el público en redes te das cuenta que el público te quiere en algún lugar y dices ya no tengo un lugar ahí si la vida me da la oportunidad de regresar y por el público y de aclarar muchas cosas y de limpiar muchas cosas pues que padre que me dé la oportunidad de que no tengas corajes ni enemigos ni problemas en tu vida que ya a estas alturas de mi vida ya pelearte pues no valía la pena pero bueno surgió me enojé no le pegué lo empujé nada más imagínate es una roca ese señor hace ejercicio 24 horas yo ya a mi edad ya me rompo los huesos entonces pero si fue una palmada un poco fuerte fue un empujón no fue palmada fue de hazme caso que no volteaba a verme entonces pero bueno si se puede arreglar que bueno porque nunca se sabe hasta donde vas a llegar entonces no me quiero ir con corajes si es que algún día me vaya a ir espero que no sea pronto y que Diosito me deje muchos años aquí pero pues no pues ir en el camino enojada ni peleada ni molesta fue en el pasado mes de mayo cuando ocurrió un pleito entre la cantante y el productor donde Hugo Mejuto la señaló de haberlo golpeado y donde Rocio Banquels lo acusó de que no cumplía con lo estipulado en el contrato sin embargo para Banquels son problemas que han quedado en el pasado pues si se da y si se da este y mira si se da es porque Diosito dijo prueba no superada hija tienes que superarlo entonces como llevo 12 años tratando de superar esa prueba y no se ha podido a lo mejor y digo porque me pones esto otra vez papá Dios y me lo vuelve a poner algo tengo que aprender te quiero pues ella aclarando la situación asegurando no se dio este momento pero también pues diciendo si tengo que volver a regresar a trabajar lo hago con gusto porque ella finalmente acepta que se debe al público y que si el público ya tiene un lugar ahí y la quiere pues ella está dispuesta a regresar ella nos contaba en exclusiva cuando se dio esta situación del escándalo solamente de una declaración para nosotros y cuando nos habla de esto nos dice de que ella si le dio una palmada de escúchame porque esta persona no la estaba escuchando es versión de ella y como dice una que queremos mucho aquí nosotros Matilde Obregón ella no está azotando la puerta la está cerrando pero cuando tú no azotas la puerta puede que la vuelvas a abrir hablando de labor de trabajo ¿qué tiene que ver Mati aquí? que es una frase que ella me dijo ah bueno saludos a Mati pero yo dije que tiene que ver Mati con Rocío saludos a Mati un veto a Mati un veto a la señora Rocío Van Kels y este yo creo que tampoco se debe de abusar de una declaración exactamente oigan pero yo lo que sí creo es que estábamos viendo lo de un pleito y creo que aquí también hay una situación que se dio el día de hoy que sale fuera de proporción en el programa en de primera mano hace apenas unos momentos y si es mi deber decirlo Gustavo Adolfo tú sabes que yo siempre he sido muy frontal y me gusta hacerlo así y pues hay una persona que quiere reclamar te gusta así exactamente por un comentario que hiciste desafortunadamente a mí me toca presentar ya llegué me acaban de decirme mi querido Gustavo a ver amiga muy buena una nunca sabe si te enfermas lo que puede pasar que me quieren quitar el trabajo la chamba voy entrando amiga no pero suponte que te suponte que te enfermas del estomago por decir algo ok o tu marido viene por ti o lo que sea ok entonces no tengo marido o tu novio Gaby tu novio no tengo novio ya ves sigue todavía enamorándonos se va a quedar acéfalo se va a quedar sin el alma sin el alma ok no es por a ver pero yo que hice te voy a explicar hermana te parece que lo veamos y después quiero que lo mismo que promovió que vinieras aquí lo haga en vivo delante tuyo se atreva a hacerlo vamos a verlo vamos a verlo por favor nos están lalo es momento que escuches a tu corazón y tomes una decisión ok o sea ya lo puedo hacer en lugar de Gaby ya tu muy bien hermano tu muy bien pero lalo muy mal yo eh lalo muy mal vean por qué a ver vamos a ver por qué y ahorita te regaño yo gracias a ver Gaby fue un homenaje fue un homenaje a ti ya lo puedo hacer en lugar de Gaby fue un homenaje si quieren decir corra a la que voy yo no no a ver Gaby fue un homenaje algo así es momento que escuches a tu corazón y tomes una decisión patita patita ahora hermana espera increíble increíble yo no es que quiera pero me asusta me asusta está padrísima tu frase está padrísimo el programa está padrísimo muchas gracias yo creo que aquí todos pagamos por ver este momento me gustaría que entre los dos pudieran realizar esta icónica frase con el movimiento yo te sigo yo te sigo yo te sigo porque no veo bien venga venga yo te sigo yo te sigo y dice es momento de que escuches a tu corazón y tomes una decisión ¡ah! ¡ah! muchas gracias no para mí la verdad es un orgullo que te encanta enamorándonos que te encanten las frases está padrísimo déjame te digo mi esposa me habla y me comenta todos los días estaba ayer diciendo que estaba a favor de que Lalo hubiera bateado el cuate este ¡ah! ve que hiciste en vivo amigo ve que hiciste en vivo aclarando todo pero estuvo bien cuando alguien no conecta en tu corazón y en tu vida a fuerza no tiene que ser que sí así que estuvo muy bien lo que hiciste después de Mariana H y el Giraldi lo traemos todo lo traemos todo mucha felicidad qué alegría y a las 5.30 5.30 que sí que sí que no que no ahí tenemos amiga gracias 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 no estoy enojada pero la que sí está enojada sentida hermano porque es que mira Susana Zabaleta desafortunadamente el fin de semana fallece su papá ella va a la misa en Monclova y resulta que el padre no le deja tomar la eucaristía y nos lo comparten es que a ver he llorado como loca pero luego Dios siempre te pone unas cosas así como para que digas ey ya ríete un ratito estábamos acompañada a mi mamá a misa estábamos toda la familia todo mañana toda la familia y estábamos comulgando entonces mi mamá está comulgando y dice el cuerpo de Cristo y dice mi mamá amén y el padre voltea y me dice de Susana y me dice ¿vas a comulgar? y sí ¿vas a comulgar? ¿quién se cree que eso? se me antojó decirle yo estoy consultando ¿qué tal? oigan gracias por todo lo que han hecho gracias por las flores gracias por la comida gracias por el amor gracias a ver ¿qué está? como bien me gusta hay un abrazo oye no entendí claro es para quienes somos católicos cuando quieres tomar la bucarestía es decir tomar la hostia si no estás previamente confesado es muy probable de acuerdo a cada iglesia a cada sacerdote determinar si eres o no alguien que puede tomar la bucarestía y creo yo que en esta circunstancia con una partida tan inesperada pues dice voy a confesarme por Dios entiendo la postura de Susana pero también comprendo que ella más allá de eso está su pena está su familia y él seguirá adelante exacto totalmente pues vamos con más información porque miren en esta gustada sección de A Discreción Jocelyn Hoffman mejor conocida como Jostop habla de este infierno que fue para ella su paso de cinco meses por la cárcel fui de las pioneras realmente yo empecé sin saber que eso iba a ser un trabajo un día yo lo empecé haciendo como viendo a ver qué pasa me gusta vamos a probar un poquito y no me arrepiento una década le costó a Jostop construir su comunidad de más de cinco millones de seguidores pero un grave error casi lo derrumba todo en exclusiva y de primera mano la influencer abre su corazón y revela cómo vivió el arresto la prisión y el juicio de todos ¿cómo se derrumba tu vida ante esa circunstancia? pues se derrumba completamente yo lo describo como como una muerte vivir tu propia muerte pero el ser humano no está hecho para eso o sea tú te mueres y pues ya sufre quien se queda pero en esta situación yo sentí que me morí ¿dimensionaste que ibas a llegar a esta prisión? jamás en mi vida jamás la verdad es que siempre me considero una persona muy recta muy honesta lamentablemente la honestidad tiene dos caras ¿no? la honestidad muy sin filtros la llegan a llamar sincericidio es una honestidad que lastima Jocelyn Hoffman cayó en prisión por el delito de pornografía infantil al describir y opinar sobre un video donde se violentaba a una menor de edad ahora luego de cinco meses de prisión y a dos meses de cumplir con los lineamientos que fijó el juez como exponer en sus plataformas información con perspectiva de género donar un porcentaje de sus ingresos a colectivos feministas Just Top comparte lo duro que fue pero tiene clara su responsabilidad en ello primero tengo que decir que no es culpa ni responsabilidad de Ainara la verdad es que fue un proceso muy duro yo estuve muy sola viví una prisión muy solitaria ¿qué murió ahí de ti y qué nació en ti ahí? siento que murieron formas de libertad y nacieron nuevas hoy en día soy una persona muy limitada con mucho miedo con mucho miedo de lo que digo porque digamos todo lo bueno y todo lo malo que me ha pasado ha sido por mis palabras lo que sí reveló es como el infierno de la prisión la acercó a su mamá llegas a ese lugar y conoces a Dios sí o sí yo pensé que lo peor que me había pasado era la muerte de mi padre y después de lo que viví dije no hay forma que haya algo peor que esto que es una tortura constante mi relación con mi mamá nunca fue mala claramente nunca fue así uy maravillosa había ahí fricciones de algunas cosas pero definitivamente este suceso la fortaleció como nunca o sea como que siento que nos unió nos hizo valorar nos hizo ver como todo lo que no habíamos hecho la una por la otra pues uno da por hecho da por sentado bueno ahí está mi mamá qué padre pero cuando pasan estas cosas cuando te das cuenta que realmente la mamá es la mamá o sea yo cuando estaba ahí encerrada sola decía yo a mi mamá quiero un abrazo de mi mamá ¿cómo fue esa primera visita de tu mamá? ay no fue horrible ¿cómo fue? horrible porque además las primeras semanas no me dejaban no me dejaban tener visita ¿no? o sea prácticamente estaba muy incomunicada y cuando dejaron pasar a mi mamá pues la vi como a través de una reja mañana en de primera mano así fue entonces cuando me embaracé no 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 lo busqué me embaracé y sí fue muy fuerte pero pero decidí tomarlo como un regalo y ahorita pues ha sido un regalo increíble la vida para Jocelyn Hoffman Jostov ha cambiado o sea diametralmente o sea ella tiene actualmente a una niña va a hablarnos de esto el día de mañana pero definitivamente el que ella abra su corazón y comparta lo que sí puede compartir porque de la víctima por lo que ella tuvo que pedir la prisión cinco meses todavía no puede hablar seré en noviembre cuando se concluye este proceso de tres años en los que ella tiene pues evidentemente que cumplir con ciertos condicionamientos pero el que ella hable de lo que ella vivió ahí es algo que le agradecemos mucho y que también a ver no va a borrar lo que hizo porque todo mundo conocimos cómo era cómo se manejaba expresaba correcto no solamente en este caso sino en general y y cómo de repente el tener una plataforma y no tener ciertos lineamientos te daba esta oportunidad de decir y soltar y aventar al día de hoy ella es una mujer que tuvo que pasar por un proceso muy fuerte que todo mundo exigíamos justicia se le hizo la justicia ella creo que ha cumplido a cabalidad la sentencia o el acuerdo al que llegan entonces creo yo que todos merecemos en esta vida una segunda tercera y cuarta oportunidad creo que cuando van ahí la premisa es reinsertarse a la sociedad y por lo mismo no podríamos condenar tampoco ni seguir con esa mancha porque al día de hoy ella ha tratado de hasta donde podía en los videos de ser más regulada más respetuosa y nos puso yo un día platiqué con el escorpión dorado que es buen cuate me decía Gustavo cuando empezamos esta esta carrera este viaje a través del tutu del youtube aprendimos solos porque no había quien nos enseñara somos esa primera generación esta chava también seguramente es de esa primera generación que nadie les enseñó o nadie nos enseñó a eso hemos tenido que aprender sobre tropiezos y esta mujer pues desafortunadamente hubo los tropiezos uno de sus excesos la llevó a la cárcel un caso ejemplar para todos los que tenemos un micrófono con la responsabilidad que ello implica hay que reconocer eso absolutamente oye y lo que implica que el próximo domingo pudiese pudiese salir de la casa de los famosos mi querido Mayito pero espero que no porque lo estamos apoyando y en este momento nos enlazamos con mi Brenda Besares ¡Bravo! ¿Cómo vamos Brenda? hola hola acá en un calorón de Monterrey de 38 grados pero muy contentos de darme la oportunidad de pedirles votos masivos para Mario si tienen un ratito vayan a votar por Mayito por favor oye a ver cada quien tenemos nuestros motivos cada quien tenemos nuestros por qués pero el público de primera mano ¿por qué tendría que votar por tu mareado? porque mira nos ha puesto a bailar nos ha dado es un meme andante dicen que en esta vida puede ser dos cosas o eres un villano o eres un meme y él es un meme andante además este de que cocina delicioso además de que pues le han pasado muchas nos han pasado cosas muy feas y es momento de que usted nos regale su maravilloso voto para poder ganar la casa de los famosos y de alguna manera tener un win en la vida un ganar oye es que ahorita los golpes ahora si que ya no hay se tienen que votar en tres porque no hay más o sea ¿por quién vas a votar? por el equipo del cielo o cual otro que terrible yo lo único que pido es que ojalá que ya pues ya empate por la placa y que si y si realmente lo van a nominar o sea que están nominados que no lo salven que sea la gente la que decida si se queda o no Sean ya de verdad ya por favor que tendría que pasar para que Sean ya se aliviane y pase por la placa eso oye Brenda y te saluda Lalo Carrillo pero también creo que es una gran oportunidad para Mario y que está comprobado es el único miembro que se encuentra ahí dentro de la casa no solamente en la placa que pudo coincidir en ambos mundos llevar lo mejor de sí en ambos mundos o sea estar en el fuego y no quemarse porque él estaba en tierra sabía ser leal a tierra en lo que le comentaban guiarlos y no traicionaba nunca a Mario y creo que eso la gente lo valora y lo agradece me imagino te lo dicen claro por supuesto porque aparte hay que saber saber jugar en la vida misma porque les repito pues esa esa realidad es como la vida misma que tienes amigos de todo tipo que hay gente buena hay gente aparentemente mala o que no toma las mejores decisiones y lo bueno es navegar en la vida siendo tú con tus valores con tus principios siendo auténtico y no tratar de llenar las expectativas de nadie claro querida Brenda aquí te saluda Adis luego de que ayer ya bailamos el mayo mayito nos salió más o menos mira quienes seguimos al team mar pensamos que no queremos que nos den gato por liebre queremos que salga sean estamos de acuerdo contigo sin embargo tú qué crees hasta ahorita todo lo que tú has dicho sale eres muy buena observadora ¿quién sale este domingo? sí definitivamente yo creo que Agus tiene ahorita el pase directo para ser un quedar como héroe así wow si él salva gala devolviéndole lo que ya ella hizo por él va a quedar como un caballero se va a resaltar se nos va a olvidar todo lo demás creo que es la oportunidad si él desaprovecha esta oportunidad híjole ahí sí tendrían que irse dos de mar y a mí me dolería muchísimo ojalá que Agus recapacite y que salve a gala para que se vayan este pues más de mar ya que se vayan todos los de mar a la gran final ojalá yo estoy aprendiendo la vela del mallito estoy aprendiendo todo lo que se pueda para que si es que no ganan ellos la salvación que sea Agustín el que le devuelva la moneda y salve a gala ojalá oye amiga ayer estaba yo no lo vi anoche pero llegué hoy y era el gran escándalo que porque Karim empezó a hablar de que un aparato se le había quedado adentro y no sé qué que Mario estaba acá y corte y Mario hablando del sensible fallecimiento de Rodolfo Rodríguez de su hermano estamos en la lágrima y demás cambio a al aparato que se le quedó a Karim adentro oye déjame te digo que yo llegué a la casa de ustedes y mi mamá estaba hecha un mar de lágrimas por todo lo que estaba pasando Mayito por lo que estaba sufriendo pero me platicó como 50 veces la historia de Karim porque no lo podía creer y entonces mi hijo le decía mamá Mirna o sea a mi mamá a mi abuela pero ya son otros tiempos pero por qué platica eso Dios de mi vida qué van a pensar de esta pobre muchacha estaba muy preocupada por eso oye Brenda y tú que eres una mujer visionaria entrona y que siempre ve la oportunidad evidentemente de sacar lo mejor de las cosas a ver tanto Gala como Karim ya han chuleado mucho la moda de Mayito que entre burla y no pero ya está imponiendo moda ahora no van a sacar la línea de bermudas de Mayito que ya la gente la está pidiendo abajo de la rodilla y todo oye fíjate que hay una tienda el bazar de Mayito tiene sus playeras y tiene su merch y por supuesto vendrán otros productos y lo que me llama la atención fue lo que me dijo Poncho de Migris que sus hijos aman y adoran a Mario que quieren que gane y que no pierda la vista y la oportunidad de que Mario podría tener un programa infantil que porque ya no está el tío Gamboín y que ya no está tampoco este que tiene mucho engagement con los niños y este pues no pues todo lo que venga bienvenido no ay Brenda y me encanta que aprovechen el momento que espero de verdad no sea un momento sino esta buena racha que la vida les debe y justamente en esto del éxito que se volvió esta canción tuya que ya está sacando un nuevo tema cuéntanos si estoy sacando quédate este nuevo EP que viene son composiciones mías ya estoy componiendo también y estoy muy contenta de hecho ya tengo mañana tengo una presentación el sábado tengo otra presentación este ya ahí están ahí los shows entonces vamos poco a poco muy bien muy contenta sabes que yo más que nada lo de la cantada lo hago por una satisfacción personal por darme ese gusto y lo he logrado ha quedado muy bien y el show pues lo han pedido en muchos lugares entonces yo no tengo más que agradecimiento y este nuevo disco de quédate y además que también ya salió el Demasiado Fuerte 2.0 por uno de mis hijos que ya la masterizó hizo otra cosa entonces pues estamos bien contentos con la nueva música vayan a escucharla en todas las plataformas digitales quédate Flor Desierta y Demasiado Fuerte 2.0 bien Brenda un cariñoso abrazo gusto en saludarte igualmente besos se les quiere y mucho chicos gracias ya se estuvo en mi casa y gracias hasta siempre cuéntate amiga bye buenas tardes hasta siempre bye gracias a Brenda besares exactamente ahora que ya están a nada de llegar a la final el team mar al parecer pierde un integrante y es que Brigitte asegura que ahora sí ni modo ya toca jugar individual ya se veía pero tampoco está mal a ver creo yo el juego es individual exactamente o sea a ver el equipo está padre creo que han hecho muy buena sinergia y se protegen pero la neta es que los cuatro él mismo ha dicho no nos vamos a repartir el dinero aquí vamos por los cuatro millones cada quien y quien se lo gane entonces respeten eso y que esta Brigitte pueda jugar en individual para todos lados se notaba que ella andaba ahí como desafanada pero lo que yo creo también es que se está adelantando yo esperaría que echaran a los otros y ahora sí que ya quedan nada más ellos ahora sí jugar individual no los van a dejar o sea va a salir alguien seguramente de mar o sea porque no se pueden quedar sin los malvados se quedan o sea se quedaría uno por lo menos si sale Sian se queda Agustín que ya no es tierra ahora es mar nuevo agregado porque ya no existe tierra ya la cerraron pero es de los malvados pues sí y hay un momento donde digamos que tienen que dejar de lado las competencias y si son muy buenas amigas y parte del team pues de prometer lo que cumplir lo que prometieron y es que Gala y Karim me habían dicho si nosotros nos quedamos este pasado domingo y eso prometieron vamos a darle gusto al público al espectador su taquito de ojo y que cumplen y de qué manera ay no qué profesionales eso se llama cumplir Garime no si la ha puesto a la pareja la dupla la dupla Garime pero vieron que contamos por segundos eso o sea lo que es Gala y Karime sí cumplen no como otros no como otros que van al programa enamorándonos pero yo lo prometí y regresa aquí con su batea no pero yo lo prometí ellas resulta que son más de una pieza que tú ay como eres Gustavo mira yo ya yo ya cambié de opinión respecto a Lalo porque él ya apunto aquí ya planteó sus razones las cuales yo comprendo y yo haría lo mismo que Lalo si es que no encuentro el amor tampoco voy a andar diciendo ay que sí que sí si no lo estoy sintiendo en ese momento nos enlazamos en vivo con Krista la beba Montes hola ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿cómo te va? bien bien todo bien muchas gracias oye preocupado ¿por qué? te lo tengo que decir ayer llegué a la casa a mi casa que es tu casa a mi casa que es tu casa y entonces iba a pasar tu hermana la empecé a ver de lo más nerviosa persignándose sacándose mordiéndose el labio y con los antecedentes dije no le vaya a dar un ataque de pánico no soy ni psiquiatra ni psicólogo ni neurólogo ni nada pero yo como televidente me angustié ¿cómo la viste tú? claro que estaba nerviosa no quería nominar a sus amigas saben que a final de cuentas ahorita ya no es que se haya terminado el timar pero ya tienen que empezar a nominarse entre ellos y claramente no quiere que sus compañeros salgan nominados claro oye ahora qué buen beso se aplicaron ¿eh? pues se lo debían al público y se lo fueron a recordar y qué bueno que gustaron me encanta oye y tú que eres su hermana y la has visto besarse tanto en la vida real como en la televisión yo nunca le he visto a ver con nadie más que en la tele bueno en la tele la has visto ¿este fue de novela o de realidad el beso? pues yo siento que fue de cotorreo de amigas pero pues no lo sé es que por la tele se ve una cosa pero yo no sé qué esté pasando ahí adentro querida Crista te saluda Adis hermosa como siempre mi niña la realidad es que todos celebramos no solamente el beso sino que sean leales que cumplan que nos den una alegría una risa un momento padre y que además pues se llevan súper bien ¿no? sí pues la verdad es que esto es contenido divertido esto es lo que queremos esta cosa coqueta esta cosa de amigas de cómplices vaya tú has visto todo Crista tú has visto todo me encanta que estás ahí como mosquetera de tu hermana ¿cómo ves el juego de Brigitte de unos días para acá? pues yo siento que ya empiezan a tener obviamente diferencias pues ya la convivencia ¿cuántos días llevan? cincuenta y tantos o sea ya uno de repente está ahí y hasta el hecho de que respiren ya te molesta bueno al menos a mí ya después de tres días ya digo como me respiras me molesta pues obviamente no están saliendo los temas de convivencia y van a tener que resolver muy bien claro Crista y te habla Lalo Carrillo y yo quería aprovechar para preguntarte evidentemente después de que esta gala durante el programa habla acerca de su mamá y habla de un momento fuerte que vivió en cuestión salud ¿te parece si lo vemos y después tú nos puedes platicar al respecto qué sentiste tú viendo es a tu hermana expresando lo que sentía por medio de la televisión por favor vamos a ver Crista y leía yo los comentarios y sin duda alguna creo que esto empatiza con muchas personas no solamente mujeres sino hombres porque de repente la vida pone pruebas bien difíciles pero lo importante es cómo las enfrenta y las afronta uno y creo que tu hermana continúa siendo ejemplo compartiendo estos momentos que muchas personas bajarían las manos y al contrario ella ha sido el impulso incluso también para ti me imagino pues creo que han sido han sido situaciones que cada una ha tenido que vivir de distinta manera y pues cada una ha sabido salir adelante gracias al cielo tenemos un buen carácter y pues obviamente las situaciones de la vida nos hicieron como somos entonces pues aquí lo importante es salir adelante y no caerse claro y el hecho de que veas a tu hermana ya más liberada ya más tranquila al día de hoy ayer muy nerviosa porque la ruleta giró en contra de alguien del equipo dándole más puntos ¿cómo la sientes? ¿ya la sientes más ella más en un ambiente saludable con los de su equipo y adaptando que ya hasta la Agustín le leyó la cartilla ¿de qué son? siempre ha estado a gusto y siempre ha sido ella yo creo que había pues hay personas que obviamente estorbaban y bueno eran como lastimar el ambiente lo tenían de manera muy tenso yo creo que ahorita los ánimos en la casa son los normales después de tanto encierro entonces pues ella sigue siendo de ella y seguirá siendo de ella siempre la verdad es que no ha dado un personaje es su verdadera personalidad entonces claro y justamente querida Crista aquí de nuevo Adis esa personalidad es la que ha conquistado a tantas personas que obviamente también reconocemos lo incondicional lo gran hermana que eres para ella acá afuera como ha sido pues de una sola pieza al defenderla al estar para ella y también que has dicho que Agustín no es que sea el mejor partido para tu hermana no no lo queremos de eso me encargo yo eso me gusta de eso te encargas tú muchísimas gracias querida Crista no sé si alguien más tenga algo que preguntar yo nada más decirte que te reconozco por la hermana que eres y pues gracias por todo querida gracias hasta luego hasta luego pues no le gusta Agustín tú mira me gusta que ella es clarísima no a quien le va a gustar Agustín no para Gala no para tu hermana no menos para tu hija ni para mí ni para nadie no ya está relajando no es tan malo ya cuando sale en camión por ejemplo Ricardo Peralta ya salió de la casa se enfrenta pues es que él dice que no es que sea bueno pero finalmente él acepta los errores que ha cometido y dice pues toca echar pecho a lo hecho actualizándose luego del encierro Ricardo Peralta ofrece disculpas a diestra y siniestra una de ellas dirigida a Mauricio Mancera por haber revelado el amor que por él siente y que en su momento creyó iba más allá de una amistad su comportamiento en la casa le restó en muchos aspectos empezando por miles de seguidores en redes sociales me arrepiento de muchas cosas y créanme que me voy a echar un clavado fuerte y doloroso a todas las cosas que salieron de mi boca me hago muy responsable de ello y creo que como buen humano toca aprender y si alguien allá afuera también aprende de mis errores no los repita gracias la situación con Adrián Marcelo esperamos que esperamos que esté bien porque también es un es fuerte todo esto para todos es un encierro muy raro y pues les mando una bendición ahora si ya me tengo que irles gracias fíjate que si como se llama señor Ricardo tiene mucha razón es un encierro muy raro te vuelve gacho pelado pelafustar misógino majadero cobarde no no es una cosa me parece que ahora quiere intentar limpiar pero es asquerosamente el tipo pero no sé se respeta pero creo yo que también es de los pocos tanto Goma como él que han tenido por lo menos los pantalones de no culpar a Adrián Marcelo y decir todo fue culpa de Adrián Marcelo fuimos malos por su culpa ellos dicen fuimos porque quisimos entonces por lo menos están asumiendo lo que hicieron y no están aventándole la ropa sucia a alguien más híjole yo yo estoy en un punto medio porque yo creo que él desde adentro se dio cuenta que le había que había sido horrible regado y empezó a cambiar desde adentro o sea pero a cambiar de acuerdo a lo que convenía a salvar el pellejo y aquí intentas desde afuera seguir salvando la carrera pero cada quien decidirá si lo sigue le cree o no pero bueno vamos por más información yo repito nomás no lo conocía lo conocí y hubiera gustado no conocer oigan pues vamos por más porque luego de que el colectivo que integran varias feministas que se llama las las para ti las para tiristas ellos ellas vaya que estuvieron manifestándose en contra de que Marcelo Adrián Marcelo y su compañero la mole se presentaran en Guadalajara en esta gira que se llama hermanos de leche así se llama bueno pues resulta que el gobierno de Jalisco decidió poner cartas en el asunto el show de Adrián Marcelo quedó cancelado en Guadalajara el pasado martes se cumplió apenas una semana de la polémica salida de Adrián Marcelo del reality que lo ha mantenido en boca de todos sin embargo el conductor sigue pagando las consecuencias de las actitudes que mostró en dicho programa pues el show de Adrián Marcelo y la mole hermanos de leche especial día de muertos programados para los días 1 y 2 de noviembre en Guadalajara fueron cancelados por el gobierno de Zapopan a través de un comunicado el ayuntamiento de Zapopan informó que el gobierno de Zapopan se muestra en contra del contenido que aliente o promueva la violencia contra las mujeres por lo que confirma la cancelación del show hermanos de leche especial día de muertos programado para el 1 y 2 de noviembre del presente año la decisión del presidente municipal de Zapopan Juan José Frangier es el resultado de la violencia sistemática que Adrián Marcelo ha manifestado en diversos espacios con discursos de odio fue un colectivo de mujeres que llevan por nombre las paritistas las que lanzaron la petición al gobierno de Zapopan para que cancelaran el espectáculo de Adrián Marcelo y en exclusiva para de primera mano platicamos con Priscila Cavagna vocera del movimiento social presentamos un escrito dirigido al presidente municipal de Zapopan Juan José Frangier a su gabinete y a la coordinadora de construcción de la comunidad María Gómez quien también es parte de las paritaristas y además del municipio de Zapopan para que se cancele este evento ya que como bien sabes ha habido comentarios emitidos por este personaje en donde hace alusión a situaciones de violencia de género contra mujeres un comentario que él hizo es una mujer menos para maltratar entonces esto evidentemente va más allá de una situación prevista en el artículo sexto constitucional que se pueda considerar como derecho a la libertad de expresión ya que esta llega hasta el momento en el que se transgrede y se incita a situaciones de violencia o se hace alusión a comentarios que inciten o que agredan y atenten contra la vida de una mujer pero no es la primera vez que el movimiento logra cancelar algún espectáculo en Guadalajara pues en el año 2016 un concierto que tenía programado Gerardo Ortiz también fue cancelado luego de que en uno de sus videos musicales hiciera Apología del Demito además existe un precedente en el estado de Jalisco que es el concierto de Gerardo Ortiz en donde después de un video en donde se hace Apología del Delito de un acto de violencia contra una mujer se cancela este concierto esta presentación en el auditorio Telmex de Zapopan entonces ya existe un precedente el ayuntamiento de Zapopan se ha manifestado en ocasiones anteriores como cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y además pues es importante recordar que también su lema es la ciudad de las niñas y de los niños y este personaje también ha publicado situaciones relacionadas a actos de pedofilia a través de sus redes sociales señalan que lo que Adrián Marcelo hace no es humor negro como él lo ha dicho en reiteradas ocasiones y pide recordar que los espacios como auditorios o teatros deben ser usados para promover la cultura y no el odio es totalmente revictimizante y eso no es humor negro podemos hacer humor negro de cualquier otra situación pero no justificar actos de violencia y principalmente actos de violencia contra las mujeres como humor negro este tipo de presentaciones no se permitan que los teatros tienen que ser espacios para promover si la diversión pero de manera sana y sobre todo espacios de esparcimiento pero cultura educación es lo que tienen que promover no situaciones que hagan alusión a hechos de violencia mira por un lado yo estoy de acuerdo que se haya cancelado porque me parece detestable lo que Adrián Marcelo representa y como lo expresa pero por otro lado creo que es muy peligroso que lo hayan cancelado porque la sociedad debe tener es más la sociedad tiene el criterio para saber si van o no van entonces aquí estás censurando estás limitando y eso es muy peligroso no puedo vivir en la censura pero sabes que a mí se me hace correcto también porque entonces es como lo voy a llevar a otro extremo es un lugar en donde pudieras hacer todas las bajezas del mundo y entonces el lugar está tú sabes si vas o no vas pero es correcto porque existe el lugar no, no es correcto el mensaje no está bien hacer las cosas no está bien transmitir eso y no está bien hablar de una mujer en cuestión de maltrato decir si está bien o no y eso fue nada más un comentario al calce de una broma que habían hecho por lo que le había dicho Gala durante la nominación pero atrás de eso hay muchos twitters hay mucha mucha comunicación de uy el aceite y esto cosas que ni siquiera yo me atrevo por la educación que tengo estamos de acuerdo es un asco el tipo es un asco y el otro señor que lo acompaña es otro asco pues hablando de esa perdón tú le contestas porque hablando de esa persona de la mole por ejemplo después de que viene la cancelación él escribe a través de redes sociales la comedia en un futuro se va a tener que consumir en lugares clandestinos atrás por ejemplo de una tienda de conveniencia con un vato que te diga que vas a querer me queda Teo González tengo un poco del norteño o quieren algo más fuerte como brincos dieras y después pone acuérdense que en este México la culpa de todo la tiene el comediante o sea creo que es una excusa por la que se van siempre pero pues también la culpa la tiene uno que promueve esas cosas también claro y es que en el afán o en el nombre de la comedia creo que se pisan muchos callos y este México tiene muchos juanetes que duelen que arden y se llaman violencia de género se llama feminicidio se llama que no puedes estar bromeando con algo que lastima el corazón de muchas familias yo creo que si nosotros seguimos a comediantes como ellos debemos preguntarnos que tenemos en el corazón que eso nos hace reír porque aparte este grupito de comediantes a la hora de los verdaderos madrazos se echan para atrás ahí tienes a Franco Escamilla que se ha pasado fregando a las personas que tienen o tenemos sobrepeso y a la hora que que él mismo tiene y a la hora que le mueves aquí está tu hija no con mi hija no o sea si no te gusta el calor no te metas a la cocina entonces no toques ese tipo de temas porque a la hora de los trancazos nomás te echas para atrás y ahí si creo también que es bien importante que si nosotros nos quejamos de la violencia o lo que nos parece violento no victimicemos a una chica que es menor de edad también nosotros pongamos un freno estoy de acuerdo con la muchacha no pero también es una sopa o una una muestra de su propio chocolate de todas las peladeces que hace ese señor que es que en nombre de la comunidad de los fracos en el caso de la mole avienta a Teo González que yo hasta donde recuerdo no es ofensivo en su comedia o no está cancelable lo está poniendo como que son un par de idiotas Teo González y el norteño como el humor blanco el humor más subidito si quieres algo más fuerte el norteño si a mi de plano no porque tiene una parte también de un disco muy desafortunado que se lo cancelaron en algún momento y el brincos diera a mi me gusta mucho el norteño como comediante está cool pero en esa parte del disco si va el brincos diera pues hasta donde tengo entendido la gente él va a ofender directamente a una persona que pague el boleto porque lo ofendan entonces no está burlando de alguien en oculto se suben al escenario con él o se bajan al ruedo con él dependiendo donde está para que los ofenda para que les diga cosas y la gente le gusta ahora estos cuates que bueno que bueno en mi punto de vista que no se van a presentar en Zapopar y vienen para México ojalá en México también les hagan lo mismo porque viene para en un lugar junto a uno en octubre te digo que pero que estaba como veremos en octubre pues ojalá levantemos la la voz para no recibir a personas como estas o preguntémonos que nos gusta consumir que nos hace reír así estamos oigan por cierto ayer pusieron que venía para imagen televisión con ese cuate que nos hace